¡Gracias! 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 ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo anda por ahí la raza? La raza de Zacatecas y Durango y San Luis Ahí está el saludo por la raza de San Luis Zacatecas y Durango ¿Cuánto le ganó gallinas? No, no lo quiso No, las gallinas sí ¡Gracias! ¡Gracias! El de la ayuda a mantenirla. Fernando, el de la ayuda. El de la ayuda. La madre está armada de todas animales. Vamos a ver. La madre está armada de todas animales. La familia se declara tres animales. Ya también dice. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.